Los residentes del sector Jovo Bonito protestaron hoy por el cúmulo de basura en el puente de la calle Sánchez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los residentes del sector Jovo Bonito protestaron hoy por el cúmulo de basura en el puente de la calle Sánchez de esta ciudad. El lugar se presentó una patrulla de la policía para calmar la situación y tratar de buscarle una salida a la problemática. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.